Hola chicos, bueno, teníamos que hablar de la percepción y lo que es el mundo, o el mundo y la percepción. La percepción en cuanto a percibir, a cómo percibimos el mundo, cómo lo vemos, qué nos llega, cuál es nuestra imagen, en cuanto a lo que nosotros, cada uno de nosotros podemos llegar a ver. De acuerdo a las diferentes ramas de la psicología, vamos a percibir de una forma diferente. Nosotros en un principio hemos hablado de cuatro ramas más importantes. Vamos a utilizar tres, que es el conductismo, que decía que para poder conocer a una persona teníamos que tener en cuenta el estímulo y la respuesta y la conducta manifiesta. Bien, de esta misma manera es como dice que vamos a percibir, que vamos a percibir según el estímulo que recibimos, vamos a percibir, no siempre va a ser de la misma manera, sino que tiene que ver con ese estímulo. Y de ahí en más es como nosotros vamos a poder percibir las cosas. Por el otro lado estaba el psicoanálisis. El psicoanálisis decía que para conocer a las personas teníamos que conocer su parte inconsciente, que todas las verdaderas razones de la conducta humana estaban guardadas ahí, que era donde estaban todas las cosas que habíamos vivido hasta los cinco años y que eran lo que nos había moldeado como personas. Entonces, del mismo modo va a decir con respecto a la percepción, que vamos a conocer de acuerdo a lo que tenemos guardado en el inconsciente. Vos y yo podemos mirar una película diferente o la misma en realidad y tener una opción diferente en cuanto a la percepción de esa película. Nosotros podemos ver una situación determinada y considerar que está bien o está mal, de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido en nuestra vida. Un chico que está acostumbrado a andar descalzo en la calle va a considerar que es sano y que está todo bien. Un chico que está acostumbrado a estar dentro de una casa con determinados cuidados va a entender que estar descalzo no va a ser bien a su salud. Cada uno va a comprenderlo, va a percibirlo de una manera diferente, de acuerdo a cómo haya sido su vida en general. Esto es lo que dice en realidad la Gestalt. La Gestalt dice que de acuerdo a todas las experiencias que hemos tenido en la vida, es como vamos a percibir. Y nos queda una más que es la Fenomenología. La Fenomenología dice que para poder percibir las cosas necesitamos despojarnos de todo conocimiento previo y que tenemos que tener la cabeza en blanco para poder percibir alguna cosa y ser objetivos totalmente, sacarnos de nuestra mente el conocimiento que tengamos previo. Volviendo a la Gestalt, la Gestalt entonces dice que vamos a percibir según la totalidad de la experiencia y este va a tener determinadas reglas, determinadas leyes por las cuales va a decir que percibimos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un círculo pero que no estuviera cerrada la línea, podríamos saber que es un círculo porque ya conocemos, ya sabemos que el círculo es así, aunque le falte algún pedacito. Dice que eso se llama Ley de Cierre. Yo se los mostré en la clase, pero bueno, no tengo ahora uno para mostrarles aquí. Pero les voy a mostrar otro. Les voy a mostrar este, que es la Ley de Fondo y Figura, donde podemos ver en el fondo dos caras en color blanco, o el fondo lo que hace la parte blanca, generalmente se ven dos caras, y la parte negra, que sería la figura que resalta más, que podría ser una mesa o una copa o una fuente. ¿Sí? Cada uno de nosotros vamos a percibir de esta manera una cosa a la vez, porque nuestro cerebro no está preparado para ver las dos cosas juntas. Otra de las imágenes podría ser esta, que es la del señor tocando el saxo, o la imagen de la cara. Cada uno va a ver primero una imagen y luego otra. No necesariamente van a ver una o la otra primero. Depende de lo que cada uno tenga como experiencia dentro de su mente, es como vamos a percibir. Y este es el más complejo, donde, a ver, ¿qué veíamos acá? Veíamos una chica y veíamos también una señora. Algunos logran ver primero a la chica y otros logran ver primero a la señora. Depende de lo que tengamos guardado en nuestra experiencia mental. Así es con todos. Hay ley de proximidad, hay ley de semejanza, tendemos a juntar a los que son parecidos. Estos dibujos siempre es de acuerdo a nuestra propia mentalidad y a lo que nosotros hemos tenido como experiencia en la vida. Estos dibujos siempre se utilizan para poder entender la personalidad de alguien. Hay otros dibujos que más adelante les voy a mostrar que tienen que ver con el test de Rochard, que son esas manchas, y que también esconden detrás de ellas un montón de cosas. Depende de los ojos de cada uno lo que vamos a percibir. Cada uno va a percibir de una forma diferente. Esto lo vimos y lo vamos a volver a ver en la próxima clase. Nos vemos.